hola a todos chavales aquí mi churro mi 970 comentando un nuevo empleo y estamos en minecraft con goku y gurrina salvaje y estamos en el mapa de one block que es que picas aquí como si no hubiera un puto mañana y te van saliendo bloques y te van dando cosillas de momento tenemos esto este es el segundo día el primer día lo podéis ver en el canal de pingu lo tendréis por ahí y bueno es como una especie de skyblock pero no sé más difícil o más fácil no sabría qué decir sí tenemos de lo necesitado oye de roca vale hay aquí y nada pues tienes que ir haciendo cosillas y avanzando y matando bichos muchos el pico de hierro quedó algo del pico de hierro yo tengo un pico de hierro pero estoy usando yo hay un bloque de oro pues toma aquí te lo metí en este cofre de aquí en el cofre de roñas o por eso diamante te van saliendo bloquecitos y cada tanto te salen te spawnean mobs de los malotes todavía no nos hemos caído ni hemos muerto ni una vez ninguno de nosotros ninguna algo muy claro ya nos estrenaremos descuida ea pues maderas aquí no sé cuántos hay pescados pescaditos pescaditos yo voy a dormir no sé vosotros uno y dos a mí me quedan hay menos para poderme ir a dormir es que te quiero hacer una azada para poner todo esto ya en piedra uy lo pescadito va calado y bueno pues de momento tenemos estas zonas y queremos ampliar pero no sabemos hacia dónde estamos rumiándolo este pago lo podéis descargar también está muy divertido la verdad pero si juegas con más gente es más divertido eso es que si no es un rollo tío si si lo juegas solo es rollo como todo ahí está necesitas amigos empiezo por ahí eso es complicado lo primero encuentra amigos ya después el resto más fácil ostras 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 no 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 hijo de pudo que no se caiga que no se caiga que no se caiga estás fuera del agua me va a matar me va a matar me va a matar que hostia me ha dado por eso por eso mismo yo estoy atrás esperando para comer vale ya hemos muerto menos mal que lo he grabado alguien me ha cogido tú vas a caer si este va a caer adiós también me ha quedado así iiii a ver por dónde cae iiii joder ha muerto he muerto ha caído así como al infinito ay me ha perdido muerto esto pues ya he muerto yo tengo una espada de madera me estaba intentando curarme porque tengo una espada de madera ni idea pero tengo yo también una espada de madera de mierda oh que no puedo picar ahora tío me tengo que esperar espera espera tenemos un cubo verdad si para un poquito de de leche déjame el cubo un segundo goku no voy yo también voy yo también vamos todo por leche ay dame una poquita de leche tarde 5 a ver si te la tiro se va a quedar en medio pichu oh yo tengo otro casco pues ese casco era mio no no pasa nada pero hemos compartido un poquito todos los materiales que habían ahhh ven aquí vaca 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 ven aquí te necesito pero zucate hijo de esta vaca me ha odiado esto un momentito esto tiene solución fácil donde están las tijeras ah aquí están las tijeras espérate aquí quieres unas tijeras para conseguir lana y entonces poder alcer alfombras y poder entrar con tranquilidad a mí me he pensado mira y los diamantes y eso donde los te has puesto a ver ah aquí pues mira donde los minerales dejo yo el oye esto aquí me puede quitar esta valla porque como tengo lentitud ah espera toma el cubo es verdad espera ah bueno mira puedes lanzar un poquito y la vaca hasta allá al fondo yo tengo el cubo de leche glu 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 vale ahora tengo que abrir esto sin que todo se puto escape vale no se ha escapado nada es como ya estoy diciendo todavía no hemos muerto y eso es raro acto seguido BABUM 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 por hablar por hablar por hablar exacto a ver si el no sería divertido eso esto oye que esperate que ha salido un bicho ha salido un bicho ha salido un bicho ha salido un bicho tenemos un bicho tenemos un bicho tenemos un zombis eh ¿zombis? mira que majo déjale que me quiere saludar esto esto ya se donde ha spawneado no ¿dónde? donde los árboles porque no se han vuelto a plantar árboles y entonces has spawneado en este bloque de tierra o aquí o aquí que no estoy iluminado bueno se ilumina ya esta no pero yo hasta que has spawneado aquí así que déjate te pone aquí a hacer cascota jajajaja a ver si puedes dejar una copia de mierda a ver empezamos a tener un montón de muchos bloques este lo dejo ahí porque de momento ya tengo picos ah es verdad que no hace... vale soy tontico este es el fin del otro lado bien ya tenemos aquí un poquito de alfombra vale eso ahí hay un sitio así como un poquito más simétrico para ponerlo tal vez este sitio si o es este aquí aquí no vale aquí este está mezclado este lo dejo aquí adios hay alguien y no quiero decir a nadie no quiero enseñar a nadie eh que está volviendo a mezclar materiales por los cofres no yo todo lo guardo en el cofre de las mierdas y está grabado no me he hecho la culpa oye mira 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 otro creeper mira mira donde ha spawneado encima de los bloques de los árboles encima del bloque de los árboles eso tenemos que iluminarlo eh toma una espada dígate esto es una mierda iba por una de vosotros a por medio seguramente es el que tiene más mala suerte esto es muy sencillo a ver no ahora si ya está ya te has dejado tu espada ahí en medio yo voy a seguir picando si eh espérate que ahora la cojo yo voy a seguir picando en verdad si hubiera una losa de de roca podemos bajar esto de altura y no queda ahí tan puto feo ya está ya lo tengo arreglado arreglado ya empezamos a tener mucho de todo eh que es eso ah por cierto si pulso tal se ve lo que lleva picado cada uno jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ah clipper no flipper y esto ya podrá ser plantado hacia el lado está aquí no se lo veis pero lo voy a plantar aquí ahora el lado Goku te imaginas esto mezclado con mods no no Pichu no le des esas ideas no no puedes si se puede aquí le metes el drill tío y solo tienes que dejar el F3 muere pero ese es pequeñito si es realmente brismarino me cae bueno espérate que voy a a ver vacaseta ven aquí dame tus setas así como idea podríamos hacer una granja de mods también si tal vez aquí bueno aún nos falta un montón de material necesitamos yo creo roca infinita primero porque madera infinita todavía no tenemos porque eso tarda demasiado en crecer es que no es si te da lava aquí si te da lava pero muy 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 cuando empiece lo del lo del nether un pollo pichu casi no de todos los huevos que te digo todavía no salió ni uno y que nación de toque de seta esas lámparas molan bueno a ver ahora mira otro poco de agua ole mira voy a dejar voy a dejar porquería a ver aquí esto si lo hacemos así pues vamos un poquito meón vale aquí madera tres de esto esto y esto y esto no lo voy a dar yo aún tengo pero bueno no puedo tocar esto es para padre aquí vamos a dejar esto y esto aquí otro pepino de mar monster party no jodas hostias la madre el cordero dónde está la comida dónde está la comida fuera fuera ahí estamos tú a tomar por culo venga que te pire que te pire detrás tú y yo vamos a mí no va a venir con tonteridad mira se ha quedado ahí pillado no claro porque solamente eso está dentro del agua es verdad lo podríamos dejar como el guardián lo podríamos poner el bloque encima que no se pudiera mover es que vamos a buscar un amigo para que nos dispare con el estudiante no 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 espérate espérate estante quieto no me rompan mis cosas a ver lo tenemos que poner en algún sitio si eso pero de luego no quiere irse de aquí murió ya ha muerto ha sido un accidente yo lo he presenciado todo hola champivaca dame esto y esto también oye me han venido muy bien los cuenquecitos así a priori ¿qué haces picando justo encima? me gusta el riego no no ya me di cuenta no es por desayuno venga que mago tú te vas a ir a la mierda adiós y la valla yo acabo acabo de poner una valla aquí y me ha desaparecido tío ah desapareció la valla yo digo más voy a hacer al menos uno más de profundidad ¿lo habéis visto? o sea está todo grabado es magia hay que estar luego ya está ahora me han desaparecido mirad de verdad porque está todo grabado se lo vais a flipar en el vídeo no es broma es que cuando spawnea un bicho a veces desaparece los bloques que están alrededor no pasa nada yo estoy igual o peor que tú mamá dame la medicina será desgraciado digo si no le estoy dando a la pala tú lo que quieres que a mí me dé un un argo eso es más facilio que parece si no será por mi edad y desde el sonido del disco las notificaciones ya verás que rápido te ayudo sonido de discord notificaciones no entiendo no entiendo no entiendo pichu sabe lo que digo si la vez que entra no me hace infarto le daba uy otro nombre de hierro eso sí que no entiendo lo que me ha ido o la es como coño avisa jajaja no esperaba que estuviera así ya sé lo que es por eso oh dios vale otro cofre oh un corazón del mar un tridente y dos pepinos uy tú sabes que otro nombre tiene tú sabes lo que es un pepino de mar sí o directamente cogía y le ajustaba de cualquier forma qué cruel eres tío aquí aquí el amigo entraba se quedaba callado y cuando sabía que estaba yo todo concentrado pichu y se me ponían los huevos en la garganta jajajaja pues tú piensas que eso me lo hace a mí a diario a mi madre todos los días bueno literalmente lo que se hace es que mi habitación está en silencio y de pronto pasa por delante y dice Gabriel dice coño que tengo los auriculares puestos y yo pum 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 pero tú tienes unos cuantos años menos pues ya me estoy haciendo viejo ¿vale? mi padre mi padre me lo hacía cuando estaba trabajando en el torno y venía a correr Roderio jajaja que es mi abuela coño joder pues si no te he dicho nada no me has dicho nada y me había venido un susto del 15 digo un día te voy a quedar con un hijo sin dedos uy estas zanarias ya están zanaporias tus patatas también están yo sigo picando sigo picando vale vale que miedo hasta que no llegues a los mil me he quedado sin pala a ver tengo para hacer pala no me ha dado cobblestone no me ha dado cobblestone oye andamos cortitos de cobblestone pero posible a ver como estamos vale y el resto aquí aquí no coño de la madre y que andamos cortito de cobblestone o jodas pues acabo de empezar a coger del último stack cutada no cuando nos caiga el de lava pues lo digo para la serranita pero a ver que tenemos un montonazo de hierro el de lava es en la pastilla quien dice montonazo y dice dice 4 porque este está mal puesto aquí de verdad este tiene que estar aquí ahí sí yo aquí pongo mierda y a ver qué pasa de guardia me pasaba 30 de hierro dios mío no me ha ahora aún no me ha claro con dónde van las cosas ninufar y gorgonia de cuerno esto se puede utilizar para hacer los duplicadores de TNT oye con esto ya podemos hacer las lámparas a ver dónde ir los apples aquí y los pepino mira a cascarla ahí está junto y que va no va a alguien a organizarlo ay dios mío hostia es que el collejón no puede faltar Goku maldito oye soy yo o están durando mucho las fases con tima le di en toda la espalda y cada vez van a durar más y más y más oye oye no era yo que estaba picando pues pica aquí al ladito mío con la pala no veo todavía no veo que haya llegado a los mil atrás es que tiene las espinas puestas del cabrón pues me faltan 215 por llegar a ver cuando sea blandito le doy yo que pasa estamos los tres aquí mirando si es como las obras de la obra pública ya ves el más mayor soy yo yo diría que estar mirando nos falta el café el café el bocadillo el bocadillo los abuelillos no usan café llevan almendras fritas para seguir ahí en red river espérame a ver cuando le tengo que dar yo eso si alguien se pone ya con el hacha ya te cagas no nada toma un hacha ya si tengo yo uno tengo yo uno venga dale dale todos le estamos dando yo yo siempre me tengo pulsado tú también podrías mantener siempre pulsado vale pues yo también me mantengo pulsado todo venga ahí espérate que ha aparecido un tocho vale da igual se ha caído no es mala estrategia goku te toca no cuela oye pues funciona vamos rapidito todos hacemos lo que podemos yo pico pichura pala no cuela claro si no rompe el bloque vale no hay dolor no hay dolor tú no pares hasta que se joda algo ¿dónde estamos? ¿dónde? a ver ¿cómo vas a pasar de paso? es súper rápido bien bien oye eso hay que coger las cosas Dios no tengo mierda espérate vamos a guardarlo en el cofre de mierda a ver esto pa pichu mira hijo de música cubo con salmón a ver después y cubo con bacalao después nos podemos hacer un ahora con bacalao no bueno seguimos seguimos los tres haciendo esto o qué sí espera pero mira ya que estoy aquí voy a hacerme un par con un par de palitos un pico nuevo yo me voy a hacer un hacha nuevo dos picos me voy a hacer a ver que toca cinco cuatro tres dos uno eh templo de la jungla a ver un hacha un hacha un hacha ya estoy yo con el pico dale tú con la pala uuuh perrillo nos vamos a dejar la vista alguien tiene una una antorcha yo tengo antorchas con una antorchita donde sea donde tú veas ahí perfecto es que me está dejando ya la vista tío mierda ya me están reponiendo no nos podemos caer la tengo yo la tengo yo la tengo yo la tengo yo no nos podemos caer ya pero las cosas sí no pero si aparecen en medio venga por ellas está que tal está que tal está que tal está que tal espérate 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 pico de hierro tengo 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 ya está ya está ya está podemos continuar ya está no más güey entre tres se pica muy rápido es verdad entre tres nos picamos que lo flipas picho encendió un pózaro ¿qué hacemos con estos? espérate los dejamos que vuelen para que se haga ferido y no tenían que tener ¿dónde está? venga fuera unos loros semillas ¿no? sí pero chupan semillas que da gusto pero semillas creo que tenemos un montón yo sí que tenemos un montón ocho uy pues entonces no se trata nada pues déjales por ahí oye este tío ¿por qué no se mueve? porque es inagruible apartalo de ahí un momentito que te voy a la valla no es de nadie pues a mí no es ahí morirá eh mirale ya se sale ahora continuamos continuamos y vosotros largo de aquí coño venga a por ello por ello por ello venga yo pico yo pico pichu pala pichu pala pichu pichu pala pichu pala pichu pala pichu pala pico menos da igual tengo 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 más picos ven no necesitábamos piedra en verdad ha salido bastante piedra eh hostias oh 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 hostia como meten los bichos estos eh que me ha dejado y esto y esto no se pueden caer no van a por pichu pues voy a comer ya hay que esperar a que ataquen me ha salido jo tío lo ha dado eh queda alguno más tendría tendría que haber algo que le hiciera counter a esas mierdas a ver el escudo no pero así como sacaron que los gatos se alejaron los creepers estaría muy bien los loros por ejemplo por ejemplo los loros alejan a los bichos esos y van a por ellos a saco estaría muy bien en verdad eh venga dos con pico uno con hacha vamos bien ¿no? un hato ¿qué hacemos? pues lo convertimos en el hato por los creepers por los creepers sí, sí, sí ¿no teníamos por aquí algo de comida? bacalao crudo aquí tenemos bacalao crudo es que hay que darle bacalao crudo ahí ahí ya le he dado le he dado los siete bacalaos que teníamos joder yo le doy dos más yo creo que tarda un poquito ¿no? no, que va ese momento tengo no le he dado los dos bacalaos que cojones pues dale, dale no, ahora joder la vista es josulta sí pero es que no puedes perseguirlo toma a ver si te entretienes y la valla por favor da igual dale, sin miedo sin miedo pero que se escapan los bichos ahí a la valladita si vamos a morir de todas formas pero salimos muertos una vez se los he dado todos y todavía no se ha convertido pues hay peces tropicales tú sigue dando y nos pusieron que el juego de lotería no se podían convertir en gatos por eso me tiraron al gato como tal no joder ¿en serio? ¿ah, sí? pues mátalo una vez dos más ah, ese ya se muere dale no, no caca la pillazuri había por ahí eh, sí dos de la pillazuri no, no me deja darle pero tampoco es que no sirve ahora mucho ¿por qué tengo otra vez seis pescaos más? porque te los he dado yo venga, pichu que ya llegas a los mil casi casi redstone me ha robado un loro no sé qué hay debajo ah, un panda, tío con lo monos que son ¡eh, bambú! ¡uh, bambú! bambú lo he levantado el esquilasta no puedo salta salta, sin miedo ahí está bambú ¿ya tenemos bambú? ya estoy aquí perdonadme tengo aquí una valla para que la quiera pues ahí está yo es que sin la valla no sé nadie esto parece una pelea por ver que impica más bloques sí, tío oye, yo creo que oh, espérate, espérate de hierro oh, no anda, mira qué malas bloca de la y nos ha dado cuatro ojos de mierda eh, caca espérate, champivaca, champivaca general champivaca aquí no se lee aquí se trompe el cócle y luego ya se pasa por encima hay otro creeper pues mira le saludamos le hacemos un calvo esto creo que tiene solución fácil ¿no? oh, oh uy, buena solución mira que nos va a tocar el pecho es que como re a ver, no se va a acercar ¿como re qué? como que pum no pasa nada tengo tengo tablones aquí para yo estaba ya aquí pensando en bloquearlo esto un poco pero yo creo que esto ha tenido vale que vaya a ser como ha salido un caballo que se muere porque caballo no lo queremos para nada ¿verdad? ¿a qué es? solo da piel no da carne ni nada mi cofre de mierda se está llenando sospechosamente rápido aquí hay un elecho plantado no sé por qué ah dos de cuero ahí estoy esto es muy gracioso ¿eh? ¿el qué gracioso? adiós caballo vale esto es un asno pasamos de estos sufrimientos mira voy a dar más bambú oye en verdad el bambú puede ser útil ¿no? no había un algo de cero tick para joder a ver si se cae el bicho ya estoy llenando a los mil morirás entre terribles sufrimientos murió murió tres 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 pollos en verdad los pollos pueden salir solos diamante ya saldrán o no ya tenemos pollos de estos pico cuando se aburre se pone pica 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 chú pica 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 p el templo marino no sé por qué no me deja de no me alejarlo de fuera aquí monster party monster party monster party monster party a mí me da más miedo a los vex esos esperate, 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 corre, 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 es que van a por mí no tienen, no tienen espadas, no tienen espadas si, pues mete unas joyas que lo flipas, tío comparado con las espadas solo meten dos corazones pero vienen, ¿o no vienen? ven por no darte Goku, tío un golpe más, un golpe más yo no quiero caerme, tío quédate nomás, quédate nomás, ahí arriba mirale qué majo, el ocelote, mira cómo me sigue ahí está ahí arriba, está ahí arriba, ¿lo veis? sí te tiene encerillado, tío a ver si me quiere ver y viene a por mí, tío no quiero que se quede ahí indefinidamente porque ese bicho no va a despaunear, eh ya me ha visto, ya me ha visto, ya me ha visto, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí y Goku lo ha matado, es un puto máquina mira qué majo es el ocelote, mírale muy majo necesitamos más cofres, yo creo, eh podemos poner los cofres, en vez de por aquí delante, pues por detrás y así quedaría más organizado, ¿no? no, lo mejor es que ya no huye voy a poner los cofres, esto pero por detrás bueno, no hay aquí cofres bueno, no hay aquí cofres entre aquí, entre aquí pam pam y pam, cada vez queda más bonito cada vez queda más bonito mira, de hecho voy a cambiar este por el bueno aquí, pam y ya está y ahora aquí voy a iluminarme venga, hasta aquí picamos ya me falta poco copa de los 1023 anda, mira uno de estos pequeñitos quédale que majo vale, creo que ya no hay más sitio donde poner más cofres tenemos que haberlo echado un poco más no se asusta de pichu quédale ay, míralo, qué mono hola, pequeñito ¿quién es el estofado de champiñones? joder, que no como ocurre el cabrón ¿qué hacemos con la mierda, tío? tío no hay cofre aquí ni nada, tío ¿qué hacemos con los cofres? yo he abierto otro cofre de mierda porque ya no me cabía nada dale ay, Dios nada, otro cofre de mierda coño de la madre plazca 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 ish, casi hay otro fantasmico por aquí cofre de mierda hay dos coño ¿me has dado tú o has sido el fantasmico? te he dicho que hay dos deberíamos de empezar así como que a organizar, ¿no? hijo de puta tú haces daño de chica pil de puta pil de puta tío ah, ya decía yo ya decía yo ya está aquí la envidiosa que me faltan ocho, tío, me faltan ocho ¿para qué? para los mil no le dejes picar uno mil le he conseguido los mil ¿yo cuántos tengo? una miseria tú tienes 757 verde han salido bichos, han salido bichos otra vez pues matadlos, yo estoy aquí picando oye, eh, ha salido bichos, bichos, goku que yo sé que te lo matan muy bien tres de papel, libre y pluma ay, me ha dado, eh dejemos que se inflen a palos entre ellos nosotras nuestro rollo ¿dónde están? wii Wuiii quiere bajar venga ven aquí ven aquí la, 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 la ¿qué quiere? ¿como una foto? un autógrafo jijiijiji ya le vea aego cazando ¿quiere de dejar de empujarme, mera cosa? Coyvio Yo no he sido, eh, yo no he sido. Ese Calleja es de Goku. ¡Ya viene, ya viene! Au. Ya ha caído de base. Lo siento, bicho, vas a morir entre terrible sufrimiento. ¿Por qué siempre van a por mí, tío? Soy el Neville Longbottom de Minecraft. Verán la bandera española y pues... ¡Oh, 25 más de cobblestone! Vale, vale, vale. Ya empezamos a estar bien los grandes. Oye, intenta organizar un poquito eso porque está un poco... Hay un par de cofres de mierda. Hay un par de cofres de mierda y yo no digo nada. Mira, tenemos un brote de jungla. Esto puede ser interesante, ¿no? Yo me pregunto una cosa. ¿Solo una? Sí. Cuando tengamos obsidiana podremos ir a ver el Neville. Me imagino. Y el Neville será como me imagino que será. Podría ser. Y si oís gente es que en mi casa están ahí... Mientras yo estoy grabando. Es lo normal. Tic, 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 tic... El papel... Va aquí donde la madera. No tengo... Esto va aquí. Hola champivaca. Esto iba... No me acuerdo donde coño iba ya aquí. Y en la pluma y el libro donde los vegetales. Ahí. No sé para qué nos sirve un libro y una pluma, pero... No se podría hacer comandos. Para apuntar nuestras miserias. Sí, ¿no? Oye, ¿podríamos hacer ya una granja de pesca FK? Pregunta. No, ¿verdad? Eh... Funciona. Por esto no tenemos hilo... Tenemos... A ver... Oye, no es por nada, pero es que hay que picarlo, eh. Sí. Lo estaba pensando en hacerlo. Pero alguien tiene que colocar el cofle, ¿no? Yo estoy organizando. Hola, dos stacks más y pico de rocas. Tenemos un montón de cosas. Venga, sigo organizando. Aquí hace falta el recapitator ya, eh. En verdad deberíamos de plantarlos de Abedul. No sé... Porque así no crecen a los putos brutos. Yo tienes un primo que se llama Abedul. No seas racista. Abedul Hamad Al-Arraman. Necesito en esta nueva Se me ha rotido la hecha Se me ha rotido Se te ha rompido Se me ha rotido Ya me he hecho otro hacha Uno y dos La ha pesado un bretillo Por el amor de Dios A ver, ahora la madera no sobra Pero de sobremanera Vale Que silencio de golpe Si, no veas Oye, tenemos que volver a plantar cosas Y podríamos iluminar un poquito más esta zona Porque exponean bichos y tal Mira, cuando estoy en mapas así Me da más polsago Cuando salen estos árboles gigantescos Si, por eso plantamos Podríamos plantar a Bedul Tienes uno más ahí arriba Ya, lo sé, lo sé No, estoy limpiando Para ver qué es lo que queda Porque por aquí hay mucho más Pues nada Yo ya lo tengo claro Vamos a quitar todo esto Y no se plantan más estos Esto de aquí Y se planta a Bedul Ay, qué mal Me ha sentado la comida También había una Bedul Ya lo, me estoy muriendo ¿Dónde está la Bedul? ¿Sólo tenemos un brote de Bedul? Un brote de Bedul Plantamos el brote de Bedul Hola Y a ver si tengo unos pocos más de slabs de piedra Que voy a hacer sitio para poner antorchicas Hostia, la madre que te parió Has sido tú Te iba a decir Dame el pico del pie De Jedlock Y Jednoto justo ese bloque Sí, ¿no? Qué casualidad Hijo de puta Eh, Jednoto antes de que saltases Ahí me arribo Ay, Dios mío Lo que es jugar con amigos Qué bien te lo pasas Bueno, puedes decir que te lo estás pasando mal Eh, no Vamos a ver Eh Vamos a mal estafado Pudamente estafado Ahí Sí, funciona todavía Menos mal Voy, voy a plantar ¡Oh! Tenemos brote de la jungla Solo de vos dos ¿Yo no más quieres? Faltan dos más Para hacer Ah, para hacer dos árboles gigantes No Exacto Ya está Ya he iluminado un poco Yo soy ronto ¿Por qué soy ronto? ¿Por qué soy ronto? Ahí Mira, mira Mira cómo lo he persiguido Ahí está Corriendo Era hora de morir ¡Magia de la bruja! Aquí hay cinco más abetos Todos hemos muerto una vez ya, ¿no? ¿Coku no había muerto antes? Yo creo que no Joder Pues ya hemos muerto todos una vez Podríamos hacer un compostador Para usar los brotes y conseguir tierra ¿No tenemos tierra? ¿Cuánta tierra tenemos? Por hacer algo Vale Y también tenemos roble oscuro Pues Creo que voy a ir ampliando Forno Lo que no sé Para dónde Podríamos ampliar Mira Yo Yo que tú Ampliaría Mira Para allá Que esto está muy muerto Por aquí podríamos ampliar Hacer otro pasillito más A ver Una cosa Si Si no dejáis Que las sandías tengan sitio No van a salir nunca En la puta vida Ya El problema es que aquí pueden esponear Bicho Entonces vamos a ver Espera Te voy a poner tierra ahí Un segundo Esta 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 Está controladísimo Si Pero cuando pones tierra También puedes poner aquí el bicho Bueno Pues Pues La miras mal Y ya está A ver Antor Ya Pero como antor Cheo Tranquilo Mi pequeño Venido aquí Ahí estamos Y Goku de mientras Hinchando zapalos Contra las Hordas fascistas De los monstruos De Minecraft Minecrat Que sé que falta uno ¿Dónde está? Aquí Aquí Otra vez En Ahí Ah pues mira Otra hostia más Aquí Eso ¿Ves? Lo mejor es que te hacen caso Tú le dices que vengan a morir Y vienen a morir ¿A qué es el bicho? Claro Vale Tengo dos hachas De hierro De piedra ¿Tú tienes un hacha? Toma Goku Un hacha Uno era mía Ya por eso Otro de pongo Y de hecho Si escucháis un gato Es porque hay un gato Espera 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 Ah Yo creía que era un perro Me ha pichado el suyo Ya lo sé Se creía que era un perro Pues parece un gato Ajá Igual pues talo esto de aquí Ya salió la primera sandía Vamos a picar ¿Quién te lo pasa a Dios? Goku Estás usando tú mucho el pico de hierro ¿Eh? No Si tenemos un montón de hierro Si este es el de piedra Además nos podemos hacer ya Pico de diamante y todo Con que Nos dejamos suficiente Pico de diamante Para la Para la obsidiana Mesa de encantamiento También hitamos Con la obsidiana Goku ¿Estás pensando lo que yo? ¿Qué? Tu derecha Si No tenéis flechas Cabrones Siguiente fase Siguiente fase Uy Si me ha pasado Sabes me hace gracia Porque de todo esto Que estaba aquí Los bloques Lo han contado a Pengu No a mi Oye Tenemos semillas de cacao Dos semillas de cacao Bueno tenemos semillas de cacao Pues entonces Tenemos también Árbol de la jungla Pero a ver Las galletas no han nada Me tienta mucho Pichu Deberíamos de dormir Y yo entre medio Mira que sueño Que estoy esquiando Espera 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 No lo habéis pillado Oye ¿Por qué Goku no duerme? No sé Si entras con suficiente velocidad Te puedes meter En la cama de al lado Que sexy Mira Ah no puedo Claro Ahora yo no Goku y sus bugs A ver También puedo coger Y tirar por vacío Los bugs de Goku A ver A ver que nos meten Venga Estamos aquí explicando Seguramente zona de hielo O algo de eso O desierto Feliz Navidad Desierto Desierto Arena Saco Pues seguramente Saldrán en los tombises Estos Que son momias Menos mal Que no se pueden escapar ¿Y por qué te crees Que he puesto La valla? No sabes Por qué lo he dicho Yo creo Espera Lápiz 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 se pica Con el de Piedra ¿También? Sí Yo sigo ampliando ¿Qué hacemos con el drame Tereste? Le damos amor ¿No? Au Ha sido el barrio Este Sí, sí Claro Sí, porque está pegando La llama Es de emeralda Aparecen los Vale Pichu ¿Qué? Tenemos que hacer un Mercadona 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 Ya lo verás Porque empiezan a salir aldeanos O zombies De esos que se pueden convertir No No tenemos para hacer prisiones Un zorro ¿Qué tenemos con el zorro? ¡Mátalo! Es verdad Que se matan las ovejas ¿No? Los tarajos Uno tiene un diamante en la boca ¿Qué hacemos con él entonces? Matadlo Si más sale el diamante ¡Hala! Toma tormenta Pues a dormir A dormir A dormir Que si no se puede incendiar la cosa A dormir Que se puede incendiar ¿Se te incendia la cosa? Que se puede Como si se incendie En la zona Vale Y falta Goku Que es el que le gusta sufrir Pues si estoy durmiendo Ah vale Que nos quema Que nos quema la cosa Tío Nos quema Nos quema la plataforma Esta cosa rara Cuidado que te caes Desgraciado Cactus Pétalo y burbuja Son las supernenas No quiero matar Sus superpoderes Matarán Y derrotarán No matarán No lo matan A Mojo Yoyo Su gran enemigo Sabes que tengo las supernenas Completas ¿No? Sí Pero no No me lo ha gastrado Me lo haré cuando A ver que ¿Y qué tienen en la boca? Nada Un bloque de mierda Qué asco Un bloque de mierda Lo ha pillado A ver si pasamos rápido A la siguiente Y nos dan un cubo de lava ¿Eh? Aldeano Aldeano Se llama Doris Ven aquí Doris Espérate que le vamos a poner ya Espérate Primero vamos a hacerle la zona Una barca Una barca Una barca Eso una barca Una barca Para que no se vaya Y luego la metemos Una barca Con una librería Ya tengo la barca Ya tengo la barca Ya tengo la barca Toma Estoy por domesticar solamente a los loros Para que no me toquen las narices Vale No tío Ampliar ¿Dónde la pongo? Es que os lo estoy diciendo No me hacen ni gas La barca donde está La tengo yo Estoy conduciendo Ah vale En el auto De papá ¿Sabes dónde yo le metería? Aquí en esta nueva zona Que estás creando Vale pues ¿Puedo poner la zona? Pero por ahora ahí está bien Por ahora ahí está bien Aunque no tan bien Porque aquí pueden aparecer zombises ¿No? Bueno en verdad ya no Está bastante bien iluminado Pues a para ellos Venga Dale masita Dale masita Dale masita Eh nada Es madera de acacia Eh Tenemos un zombises Está la acacia Y la ayacia Cuidado Estoy con la espada Para hacerle daño a todos Oye están saliendo Vale el bicho ha muerto Tendremos que hacer un pistón Eh Para sofogarlos Si Hasta que El monster party Y entonces Se muera todo ¿No? No te jode No El monster party El monster party Rompelo que hay alrededor Claro Por eso Con el monster party No me valen los pistones Pero con el resto si Yo te rompen el pistón Es lo que está diciendo No Pero los materiales Te los dan No joda Que lo puedo romper así Dios mío Como lo puedo romper así Épico Uy Hay dos biomas distintos Claramente Me he quedado Sin madera Sin madera Me he quedado Me he quedado Aquí 53 Las más Madre mía Vale mirar Vení aquí Vamos a saludar a este tío ¿Quién hay? Mira que Toma hostia Toma hostia Toma hostia Toma hostia Toma hostia Toma hostia A ver A ver Toma por culo Pues Algún roble Si que se tendría que plantar Me estoy quedando sin madera De roble Pues planta Nadie te lo impide En vez de plantar esa mierda Planta madera de roble normal Esta mierda Pues no habíamos quedado De que quería ir árboles Tenemos un trader De esto tío Sí A ver Queremos A Bedul Pero a Bedul Solamente tenemos un sapling Así que Es que no merece nada De lo que ofrece este tío Oye Pero creo que los trades Van cambiando con el tiempo ¿No? No Ya no Pues ya está Espérate que voy a traer un poco de arena Dejale que tiene complejo de bloque Tiene complejo de bloque Nos da tinta naranja Y este ahí en Luber sentado Lo importante pero vais a Pachas Oye Oye Este no robará bloque El conductor de Luber era yo Ahí se ha ido Que un burrito Si va a morir entreterreno No, no, no Aquí detrás ha salido uno Ah, mírale que madre Pues ahí se queda No hace daño a nadie No Aquí está sufriendo otro Así que bueno No, no, ni, no, ni, no Tenemos a un aldeano con complejo de bloque Está esperando el Uber Está esperando el conductor que está aquí liado Que espere, que espere Podrías, podríamos hacer también plataformas a varias alturas No que se vea tan lineal Sí, vale Que me parece que lo voy a hacer Saludale ¿Quieres ser mi amigo? Mira, mira, mira Lo estás saludando Mira como Rasca Rasca Levantando las manos Moviendo la cintura La mano hacia arriba La mano hacia abajo Con movimientos Bolas del line Bolas del line Bueno, no está mal Oye, bolas del line, tío Mola mucho Bolas del line Nos están picando Y el burro aficiéndose Nada, no Sí, pero no nos dan la piel ni nada No nos dan piel Lo digo con la piel Lo que está picando con el pico de hierro Con la piel Una cosa que podríamos hacer Es poner carteles Para saber Joder, cuántos animales Su puto Puede empezar a que matar Tú sí Ahí Me da mucho miedo No me quiero acercar más aquí Bueno Voy a dejar aquí las cosas ya Pero te lo voy a dejar aquí Eh, vale Estamos muertos Sí Ya me han hecho Me han hecho falta Los cabrones Recogeré mis cosas Hola No, no, no No les distraigáis No les distraigáis Que están aquí conmigo Que están contigo Ya no se van a extraer con nosotros Pues vale Yo no he muerto Yo estoy Oh, unos pantalones De... De esto ¿De quién es la espada de piedra? Tuyo El único que ha muerto ha sido tú ¿Alberto? Pues ya Que me han dado Otra espada de madera Me han dado Bocita Y... Bien ligado Aquí más roble Me he quedado sin bloques amarillos Por nada Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Tampoco lo necesito Y... Continuamos Continuamos con la venguel Ah, ten Esto creo que es tuyo Vale Pues entonces Me parece que no voy a hacer más Por no tener demasiados hechos Así Ahora acabamos esta línea Y la otra línea La podremos hacer sin agacharnos ¿Por qué? Porque somos tan putos mancos Sobre todo yo De que Le quitaría el shift Y me caería Ahora ya no Ven, mira Que es fácil Ven, mira Sí Aquí ha hecho Y... 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 Hola Me lo ha dado Yo soy idiota Por mirar para allá Porque estaba oyendo ruido Le he puesto Otro es la paquí Me he pensado que ibas a decir Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Te ha dado cuenta de que estoy picando yo Y te están dando las cosas a ti Sí, porque estoy muy cerca Oye, ¿qué hacemos aquí? Pues no sé Tenemos a otro aldeano Coge una barca, anda Coge otra barca Y ya está Ya lo tengo Tenemos que... Me hacía mierda del cofre Si ordena un poco Eso lo haremos yo creo Fuera de cámara ¿Por qué has puesto ahí un pedestal? ¿Mucho? No, lo he dicho a varias alturas Claro Ven, mira Te he robado el trabajo ¿Por qué está ahí arriba? Y continuamos hacia allá Vale Y eso ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Pues Otra plataforma Y que no se vea todo lineal Tío Sí Pero La pregunta es ¿Por qué tan alto? Y la respuesta es ¿Y por qué no? Tiene razón Venga ¿Queréis hacer la granja de enemigos? Estamos a 74 de altura Según dice Lickrey ¿Sabes? ¿Qué? La granja de enemigos Cuando la hagamos ¿Normalita? O Una Digamos Interesante Hombre A ver Si la podemos hacer chula Pues mejor ¿No? Pero ¿Qué hacemos? ¿La de la cruz? No Si yo te lo digo Porque si queremos Hacer Pensar En Drops Hostia Yo no he pensado En una cosa Tenemos Tenemos que hacer La granja A nivel de Bedlock Yo no he pensado En una cosa ¿Podéis hacer escaleras Y hacer una subida Por ahí Por favor? Ahora mismo Y no es mejor Hacer Ten A ver Pichu ¿Qué? Van a necesitar Un poquito de puntería Pero Tanto os cuesta Y encima Me lo pone debajo El desgraciado No puedo ponerlo En otro sitio Mira Pero Hacer escaleras Y ponerlas por ahí Panta de cabrones Venga Voy 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 O pon un slab Y pones el agua por ahí Desgraciado Toma un slab Te dan un slab Hay un slab Si se va Esa madera que es súper fea Se ha sido lo mismo Cabrón Si es que yo Creía que con el slab Voy a coger agua mejor Si vas a tener que volver a subir Bueno pero Subiré con escaleras Toma Aquí tienes escaleras Pichu 27 Bueno Y ahora viene con las escaleras Me odiáis Ahí te entretengas Tenemos otro Hay otro más Otro Alteno más Otra barca más Se me acaban de poner Las pelotas duras Como el acero Creía que me tiraba de boca Para delante Con todo lo que llevo Pues ya vas vaciando El cofre de mierda No Si no es mierda Es todo cosas que voy a usar aquí Con cuidado Que no queremos matar a la aldea No sé como se llama Ahí despacito Eso es Mierda otra vez Creo que tengo roña Debajo del ratón Debajo del ratón Pero que cojones Llevamos una hora grabando Tío Si Yo seguí Las 9 Es lo que me acabo de dar cuenta Que son las 9 Las 9 menos 4 O sea Me quedan 10 minuticos de vídeo Uy Dos niños lamas Tenemos Tenemos dos niños lamas Se le ve desde aquí Como le brilla la calva A ver El cubito Aquí Esto ya empieza a tener Un poquito más de sentido Y de sentimiento Madre mía Que hostia hay desde aquí A ver Cuanto me queda esto Pues que Dejo la A ver Esto de aquí arriba Para que lo vamos a usar Yo lo he visto No lo sé No hay mercadona No hay mercadona No sé cómo vamos a subir Los aldeanos hasta allí Pero Hombre El mercadona Se tiene que hacer altura ahí No me jodas Pues por eso mismo No sé cómo vamos a subir Los aldeanos allí Pero se puede usar A ti Contra más complicado Más te gusta Ah bueno Si hacemos una escalera De slabs Creo que eso Puede subirlo Con la barca Va a ser una escalera Muy larga Sí Mira de momento Y justo Deja el deanos Uno para cada uno A ver quién palma antes Madre mía Oye pero Se me ha pasado Ahora volando Hay promise Pero bueno Ahora no me fica la barba Me cago en la leche Me estoy dejando crecer La barba otra vez Pero me arrepentí Haberme la ha cortado Ya te estás arrepintiendo De haberte la dejado No 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 Me arrepiento De haberme la cortado No he dejado Me la quiero dejar otra vez Pero los primeros días Como no le puede echar Aceite de barba Venga luego Nos invitas a Barcelona A pasar por su un día Y te la tintamos de rosa Adivina con quién estuve Ayer que vino de Madrid Lo dije Ya me lo dijiste Falso Sí pero lo estaba diciendo En el vídeo Dice que no vuelvo a Barcelona Ni a Tao No me extraña ¿Por qué si Barcelona Es un lugar muy bonito Con gente muy pacífica ¿Sabes cuánto paga Del servidor? 5 euros Ya lo sé Y yo hasta Marzo Tengo que pagar la mierda Aquello que no la usa No lo sabemos para nada ¿Verdad que yo? No Ahí está Marci para dar por culo Sí Para dar por culo Tú lo has dicho La 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 Pinto Yo estoy obligando Ya tienes tu zona de salto No, si Esta es la escalera Para mi quiero zona de salto O sea La de la cabeza ¿Esto es un roble? Sí, es roble Estaba a llevar a un pelín Así Como Que se podría poner Allá arriba Aquí tenemos árboles Una mierda De aldeanos ¿Dónde tenemos árboles? No sé Que se podría poner Allá arriba ¿Cómo vais de picar bloques? ¡Oh! Pingo 1277 ¿Por qué será? ¿Se consigue algún logro Picando bloques? No No creo Es por los segunis Entonces Sí, a ver A ver quién es el que más El que va a necesitar Ir al fisio Para que le miren el dedo Yo mejor no te lo cuento Porque tengo los riñones De remar barro para afuera Se nos hundó la nave Tío Madre Yo sé cómo funciona Le dan el bloque Al quien recoja el bloque No al quien lo pique No jodas Sí Hoy lo que ha descubierto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Aléjate Hoy lo que ha descubierto No tanto Dino a ese estás cogiendo Se quedan ahí Se me da la que esté más cerca Qué fuerte Lo que le están contando es a él A ver, a ver Normalmente es así De siempre Ah, pues me pongo aquí Los descubrimientos de Pingu Episodio 1 El que se acerca al bloque Lo recoge Seguidnos para más información Tutoriales fantásticos de Minecraft Tutoriales panchitos Acércate No digas panchito Tío, que es muy Es muy Eso se lo he dicho yo a mi madre Eso se lo he dicho yo a mi madre Es que, ¿sabes qué pasa? Mi Carla tiene Tiene una amiga que es sudamericana Y un día lo dije Y tu amiga la panchita Dice Oye, no la llames así Tío, ¿qué pasa? A ver, para mí panchito Pues no era tan Tan de esto Pero que se ve que es súper despectivo Pero No vea Mucho Yo se lo he dicho hoy a mi madre Dice Yo creo que no ha sido muy adecuado Que tú le digas Al vecino Que igual me da trabajo Y voy a mirar el tutoriales panchitos Qué panchito Cómo vas concha a tu madre Ignora a los enemigos Hasta que no quepan más Que si no de aquí No terminamos Es como cuando vino César Millán Y el Y el periodista este No me acuerdo ahora Cómo se llama Se me ha ido de la memoria Le dijo Entonces Tú entraste En Estados Unidos De forma ilegal Dice Pues eres una espalda mojada Y el otro Ja, ja Ja, ja, ja Uy Bueno, ya han venido a pasar los perros Quiere decir que son las 9 Uy Faltan 11 minutos Uy Voy a entrar a lo menos Quedan 15 minutos Para la hora y media de vídeo Así que te esperas Perra No lo puedes despedir Tú el tuyo Yo llevo en el mío Una hora y diez minutos Yo llevo una hora y doce Ah, que me he quedado ya Sin pico ¿Cómo le llamamos a la serie esta? No sé Un bloque para tres One block, one mission Un bloque para tres Lo he llamado yo One block, one mission Esa es una canción de Quintio One block, one mission Y siguiente fase Oh, a ver que nos dan El Nether Ya, quieres decir Entonces si nos dan el Nether Entonces sí que nos darán En esta En esta ya te pueden dar Fútbol de lava Por eso, por eso Luego nos vamos Dejamos a Goku Todo el marrón este Y ya está Y que Goku lo organice todo ¿Tú qué opinas, picho? Lo peor es que lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer A Goku le gusta A Goku le gusta Oye, yo no digo nada Pero si es el Nether No deberíamos de hacer así Como slabs De piedra No va a ser que sea Un bloque de lava Literal No, no, no Te gusta el tiempo, ¿no? No, será un gas Uff Madre mía Los gas Como dan por saco Los gas Si tienes suerte Sofocan y no causan daños Si no, ya te puedes preparar Para batear Venga Espérate Voy a quitar la valla Entonces Se la acaban Me coloco por aquí Por las camas Venga Y con los blazers No te digo nada Pues entonces Lo que necesitamos Son flechas, ¿no? El Nether Ahí estamos Nada Enemigos Nada Lo típico Estamos en la séptima fase Ahora Oye, padre Guau Yo no tengo ni pico Ya me he quedado sin nada Yo tengo pico Y no lo estoy usando ¿Lo quieres? Nada Me hago uno Uno, dos, tres, cuatro Una pala Un hacha A ver Neito Una pala Un hacha Y un pico ¿No? Sí Me estoy quedando sin slabs ya Hay una cosa Que querría probar Y es que Creo que te dan la opción De volver a la etapa Que tú quieras Ah, sé Creo que sí Después cuando terminas todo Imagino No, ahora mismo Ah, pues No Por si quieres Por si quieres Mantener este tal sitio Tal, tiene sentido Hombre, es que si no No A ver La etapa Que está desbloqueada Ah, mira que majos Nedryte Ante de bris Ante de bris ¿Cabó de Nedryte? Oh, hijo de madre Mira el es que majos Pero tengo este Ah, bien Patapón Que me quedo sin este Pues necesitas un pico de diamante Pues nada, pues me hago el pico de diamante Ah, te lo he dicho Que voy a necesitar un pico de diamante Lo que tengo muchas ganas De hacer un portal al nether ¿Qué hace aquí, señor pingüino? No creo que se puede darse Mirando que estás haciendo Solo por crucear Pues una plataforma En verdad, desde aquí Podríamos hacer sniping A los A los bichos que salgan Si tuvieras arco y flechas Sí Ya, pero no tengo arco y flechas Venga, Pichu Sácatelo del culo ¿Arco? Oye, yo no digo nada Pero podríamos Ah, no, necesitamos una tolva A ver ¿Qué tal me da mi También tenemos para hacer tolva? Escondido en las profundidades ¿Qué logro es eso? Mira, bloque de obsidiana Justo lo que a Goku le gusta más picar Hombre, me pique las torles de Ben También te lo digo Ya, pero con eficiencia No te jodes Yo también así No te jodes No te jodes Hay que hacerlo a pelo Uy Voy a bajar Espera Ya que me lo ha hecho pingüe Voy a tirarme Lo he hecho precisamente para eso También es agua infinita Por si acaso nos rompen el otro Porque nos rompen el otro Y nos quedamos un poco a la mierda ¿Sabes? Tenemos que tener Dos cubos de agua llenos Por si las mojan Yo tengo uno No sé de dónde Pero yo tengo uno Yo voy a ir a atalar árboles Yo voy a dejar eso aquí Y lo voy a ir dejando por aquí Tengo un huevo ¿Dónde está Goku? Tomaré medio al loro, tío Pobre lorito Eso le pasa por meterse en medio ¿A que te saco murciélago? ¿Dónde estás? Es como cuando juego al LOL, tío Que le vas a dar Y se te pone el Minion delante ¿A que me cago en su muela? Suele pasar Joder, si pasa Más de lo que me imaginaba yo En mi vida Me cago en la leche Bueno, señores Pues yo me despido por aquí Porque tengo que irme a las nueve de la noche Y es mi hora límite para cenar Oye, un momento ¿Por qué le han dado a Goku ese logro de las cebollas? Porque llora No, ha conseguido de esto lloroso Toma Pingo Ven a mi prego Un poquito de... ¿Quién está cortando cebollas? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Bueno, vale, te lo doy Si lo peor de esta fase va a ser picar la obsidiana Sí En verdad Podríamos hacer portal al end En cuanto tengamos 12 de obsidiana, ¿no? Al nether Al nether Bueno, a ver si te quieres ir al end Y matar al dragón Yo lo entiendo, tío ¿Tú crees que podrías? Que no, tío Que lo hacemos con camas, coño Como se ha hecho siempre toda la vida ¿Seguro? En cuanto... Vale, sin armadura En cuanto podamos nos vamos a ir Uy, estos Los más rascos de estos, tío Acércate Acércate Deja que te pegue Ahora jamás Con una espada de oro Dios mío No, no Esto ni espada de oro Hola, eh Que estaba detrás de la valla Hijo de puta Vale ¿Cómo lo matas? Eh... Por favor Pegándolo mucho Joder Vaya final Más sabetebórico Madre de... Espérate, espérate Que alguien ha perdido sus cosas Creo que tengo un pico de hielo Y yo tengo oro ¿Por qué yo tengo oro? Mira Item duplication glitch Que te maten los bichos Ah, no Yo creo que es por el kit este que te da Que se supone que te dan Los de osidiana 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 Yo no sé También sirve para Para hacer portal Pues bueno Nada, qué guay Pantalones Igual me cojo un estafado Esto y ya está ¿De quién tiene niebre? Ah, ahí está Por si te interesa Por si te lo he tirado ¡Wiii! Ah Pinch uno, ten Para iluminar Primer Ah, ya he dejado uno allí, eh Ten, para iluminar Esto toca pelotas Los brillongos A mí me encanta, tío Este Buah, seguramente Se han sacado Se han sacado todo con eso Buah, te digo Es que es guapísimo Ah, brillongo, brillongo, brillongo Bueno, pues chavales Desde aquí el vídeo Espero que os haya gustado Os haga gustado El like o favorito Espero que os haya gustado No hay un segundo Si os ha gustado más Si parezcan más vídeos Suscríbete a mi canal Y el de estos dos Aunque no Tampoco suena Eh, que en vuestro canal Hasta luego, chavales Nos vemos en ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Ten en cuenta que aquí como somos varios Y se centran en mí, yo me escondo y pingo Eso también es mi verdad Y te sigo buscando Hasta luego chavales, nos vemos en un nuevo Gameplay Adiós, adiós